Este sábado 22 de octubre, llegaron los servicios médicos de la Brigada MBM por tu Salud al municipio de Loma Bonita, en beneficio de las comunidades de la región del Papaloapan. Nuevamente, de manera coordinada, se hizo posible llevar estos servicios de especialidades médicas, principalmente a la gente de escasos recursos, a través de MBM Noticias, recordando a Carlec AC, La Vida Todavía, Procesol y otras asociaciones civiles, gracias a todos ellos, se hizo posible la atención de más de mil personas que acudieron a recibir los servicios de las especialidades médicas que se otorgaron. En su intervención, el doctor Carlos Flores Vargas agradeció el que se pudieran acercar estas especialidades en beneficio de la población más vulnerable y en apoyo a todos aquellos que no cuentan con acceso a una institución de salud que los atienda. Apoyar a la gente más vulnerable, apoyar a la gente que no cuenta con un servicio médico, pero que alguien tiene que preocuparse por esa atención. La atención que nos dio MBM Noticias y un servidor, el doctor Flores Vargas, gracias a eso tuvimos el éxito que tenemos en esta primera jornada. Ese es el principio de algo y va a dar resultados. Independiente, es totalmente gratuito, pero independientemente de eso, Sebasta está haciendo la campaña de Papá Nicolau gratis, mil Papá Nicolau, mil colposcopías, mil ultrasonidos de mama. Imagínate que la gente que es jornalero, que no tiene para pagar un Papá Nicolau o una colposcopía, aquí va a tener todo gratis, simplemente por el hecho de que tenemos necesidad de apoyar a la gente en nuestra asociación. Le invito a toda la comunidad, a todo el Mahonita, a todos los alrededores del municipio, que acudan a la atención médica el día de hoy, pero que también acudan a la campaña de prevención para Papá Nicolau, colposcopía y ultrasonido de mama. Es totalmente gratis, es en la avenida Veracruz número 4, en la asociación Recordando a Carlec, ahí se pueden anotar todos los días. Por su parte, el contador público, José Carlos Urbano Escalera, representante legal y presidente de Recordando a Carlec AC, reconoció la participación y apoyo de todos los que hicieron posible el desarrollo de esta brigada, a la vez de anunciar que se continuarán ofreciendo en la Clínica Santa Teresa, mil estudios gratuitos de ultrasonido de mama, mil de Papá Nicolau y mil de colposcopía, para todas las mujeres que lo requieran. Representa un avance en la conciencia social que tenemos las personas en lo más bonita en razón de servirle a nuestro prójimo. En esta ocasión, bueno, pues, estamos muy agradecidos con MBM Noticias de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que en coordinación con la asociación civil, la cual represento, bueno, pues, tuvimos a bien junto con el doctor Carlos Rodríguez Flores Vargas, amigo y socio fundador honorario de la misma, en poder traer este proyecto por tu salud, el cual, bueno, pues, consta de varias especialidades, las cuales, bueno, pues, están impartiendo el día de hoy aquí, en estas instalaciones que amablemente nos presta la institución educativa. En su momento, ya estaremos en coordinación con MBM Noticias, y si tienen a bien facilitarnos los servicios médicos, los llevaremos a dos o tres comunidades de mayor importancia en el sentido de población, ya que todas las comunidades de nuestro municipio son importantes, pero estaríamos en las que albergan el mayor número de habitantes para que tengan el acercamiento de estos servicios de salud. Dentro de las especialidades que se ofrecieron están Medicina General, Nutrición, Terapia Física y Rehabilitación, Odontología, Optometría, Psicología y Somatometría, a cargo de médicos profesionales de diversas instituciones que participan en estas brigadas. Para mí es un gran orgullo pertenecer a este equipo de médicos, que nuestro objetivo primordial es la prevención. Muchas veces las personas no acuden al médico hasta que ya no aguantan algún dolor o hasta que ya están en fase final. Entonces, nuestro objetivo primordial es la prevención. Hasta este momento nos hemos encontrado con secuelas de fracturas mal atendidas, que no acuden al servicio de rehabilitación, parálisis facial, que lamentablemente por falta de ingresos no tienen el servicio a su disposición. En este momento yo invito a todas las personas de Luma Bonita que por favor acudan y aprovechen este servicio que se les está brindando a todas las personas de esta población. Es un servicio de calidad el que se les está ofreciendo y les pedimos que no desaprovechen esta gran oportunidad. A nosotros nos encontramos en la ciudad de Oaxaca. Tenemos el consultorio llamado Sinapsis en Ánimas Trujano. Que no esperen a que el dolor los esté terminando, que acuden antes. Nuestro objetivo, como se los repito, es prevenir siempre. Durante el acto inaugural también se contó con la presencia de la directora de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Luma Bonita, Bernarda Cerda González. Es importante y bastante, pues bueno, ya que hay mucha gente de bajos recursos y pues esto es de un gran apoyo para cada una de las familias y el doctor Vargas siempre se ha caracterizado por ser una persona humanitaria. Acudan porque estos beneficios no es de todos los días y pues sí es bien para ellos, dado que la situación que prevalece, sobre todo en esta población y en las demás del municipio de Luma Bonita, sí es necesario. También me siento orgullosa porque a pesar de las necesidades que se tienen, es una escuela que está bastante equipada. El doctor Michel Peralta Rafael, representante del Cuerpo Médico y representante del director general de MBM Noticias, Víctor Nakash García y el arquitecto Alberto León Portugal, entre otras personalidades. Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MBM Noticias.